Hoy estamos aquí en la sala de prensa para presentar con Vistos Torres, el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud, aquí en la provincia de Jaén, un nuevo evento que la Junta de Andalucía, que el Instituto, tiene a bien organizar aquí en Linares. Como sabéis, Linares en los últimos años se ha configurado como casi la capital andaluza de cultura urbana y precisamente este evento, el X Campeonato Andaluz de Breakdown, que es un auténtico espectáculo. Yo creo que quien me esté escuchando o quien me esté viendo sabrá de lo que estamos hablando porque las imágenes son realmente espectaculares. Asistir al paellón polideportivo Julián Jiménez, donde se va a celebrar el evento el día 19 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, es realmente un espectáculo. Vienen chicos y chicas de toda Andalucía, según nos comentaba Vistos Torres, en este año van a ser dos grupos los que tienen participantes de aquí de Linares. A nosotros, desde el área de juventud del Ayuntamiento de Linares, la verdad que nos agrada mucho el que ya sean dos grupos inicialmente en los años antiguos. No había ningún grupo, ya en el año pasado y anterior había participado un grupo y son dos grupos ya, ya hay más de una veintena de chicos y chicas en Linares que hacen Breakdown. Y lo que a mí me gusta pensar cuando organizamos este tipo de eventos es, por un lado, el número tan importante de personas jóvenes que se acercan a Linares a conocerlos, el número también tan importante de espectadores que hay en San José, porque realmente el pabellón polideportivo se llena, y la importancia de los valores que transmiten estas actividades, porque como bien sabe Víctor, la gente que participa en este evento son gente extraordinariamente sana, son auténticos deportistas, hacen cosas que seguramente yo en mi vida nunca conseguiré hacer con mi cuerpo, pero en sí tienen un conjunto de valores muy muy importante. Trabajan en grupos, son grupos de cinco o seis bailarines b-boys, hay también grupos de chicas, y en definitiva van a participar los mejores bailarines y las mejores bailarines de Andalucía. Como en otro año van a venir participantes que muchas caras nos sonarán de verlas en televisión, grupos muy muy consolidados, grupos que están en la primera línea mundial de Breakdown, y como digo al Ayuntamiento de Linares solo resta agradecer lógicamente al Instituto de Andalucía de la Juventud, a todos los técnicos tanto del área de juventud como del Ayuntamiento que hacen posible que se desarrolle este evento, y como digo agradecerle a Víctor personalmente el compromiso que tiene con Linares, con la juventud linarense y la apuesta que hace por nosotros. Muy bien, en el caso del Instituto de Andalucía de la Juventud con el Ayuntamiento de Linares y con la Concejalía de Juventud, porque nos permití que Jaén sea un referente en muchos de los ámbitos a nivel de Andalucía, en las políticas de juventud y especialmente también en el marco del programa Desencaja, el programa de Arte y Creación Joven del Gobierno andaluz a través del Instituto Andaluz de la Juventud. Por lo tanto en eso sí el agradecimiento porque siempre está todo bien organizado, bien preparado, y lógicamente ahí como tú bien decías tienen una labor importante en el trabajo que realizan los técnicos municipales del área de juventud. Y bueno, pues como ha dicho el concejal venimos a presentar un año más el campeonato de Breakdown, el campeonato andaluz que este año va a su duodécima edición, que lo conocéis perfectamente, pero yo creo que es importante poner en valor algunas de las cuestiones que se pretenden con esta celebración del certamen de Breakdown. En primer lugar, como decía Dani, que junto con Graffiti, que lo celebramos hace una semana, Linares se convierte una vez más en la capital andaluza de la cultura urbana, porque tenemos que quitarnos los estereotipos de lo que puedan significar o de lo que se piense que puedan significar pues lo que es el graffiti relacionado con el vandalismo y algunas otras cuestiones pues que puedan tener unas connotaciones negativas o peyorativas y que también puede pasar con el Breakdown, la utilización del mobiliario urbano, etcétera, etcétera, y sin embargo, todo lo contrario, quien participa de una manera totalmente organizada, estructurada, quienes verdaderamente son artistas de estas disciplinas, que por eso nosotros incluimos en el certamen de Desencaja, lo que estamos haciendo es potenciar, tanto desde el IAJ y el Ayuntamiento, colaborando con esos chavales, con esos jóvenes, en el ámbito de nuevas formas de comunicación, nuevas formas de lenguaje, nuevas formas de comunicación artística a través de la actividad física, a través de la música, a través del baile y por lo tanto lo que estamos es creando o al menos poniendo en valor nuevas formas de creatividad, de expresividad y de arte y creación joven donde Andalucía tiene un potencial tremendo en ese ámbito. Como decía Dani, este año se mantiene, una vez que el pasado lunes se cerró la convocatoria, el plazo de presentación de solicitudes, mantenemos el nivel de los grupos participantes, mantenemos el número de los grupos participantes, en concreto 27. Estos son casi 200 jóvenes los que van a participar, en concreto unos 190, de los cuales también ya hay pues casi una decena de mujeres, 7, que participan también. Jaén empieza fundamentalmente Linares, como decía también Dani, a participar en estos certámenes, un grupo exclusivo de Linares y otro grupo donde hay también participantes de Linares, además de otros municipios fundamentalmente de la provincia de Córdoba, con un ratio de edad que tienen los grupos que van desde los 11 años e incluso hasta los 30. Sabéis que en este certamen de desencaje, de desencaja, perdón, pueden participar a todos aquellos jóvenes menores de 35 años residentes o nacidos en Andalucía. Y bueno, yo creo que al final con la experiencia, con la primera experiencia que tuve el año pasado de poder disfrutar de la fase final del certamen de Braille, yo creo que tiene una repercusión muy importante, una aceptación entre los jóvenes y no tan jóvenes de Linares a los que animamos a que vayan y participen y puedan ver las habilidades que allí hay. Y además también, bueno, pues una calidad muy buena en la que además, bueno, pues hay dos premios a los que se compiten, dos premios que son los que aparecen a las bases, uno de 9.000 euros como máximo para un viaje de un grupo hasta 9.000 euros para que puedan ver una exhibición, el segundo premio en iguales condiciones pero hasta 6.000 euros, y además de los roscos y las menciones especiales, tanto al mejor b-boy, perdón, como a la mejor b-rel. Y el reto principal de todos los que vienen a participar que es vencer al grupo de Arcopón, que son los que un año y otro y otro y otro son los que vienen ganando en este certamen. Y yo creo que esa es, bueno, pues la mayor aspiración y la mayor ilusión del resto de los grupos. Yo lo que os animo es a participar a los linarenses y a las linarenses a participar el próximo sábado, 19 de octubre, en el pabellón municipal Julián Jiménez, dentro del Polideportivo San José. Empezará a partir de las 4 de la tarde con la primera fase de selección. Al final, la fase final, se seleccionarán 8 grupos por un jurado compuesto por reconocidos profesionales de este ámbito del Breakdown, incluso que nos llegan desde Francia, otros desde Madrid, Torrevieja, disfrutando también con la música, con el arte. Y bueno, pues esperad que la final, que será en torno a las 10 posiblemente, y después la entrega de premios, pues tenga también una aceptación y una repercusión importante como la del año pasado. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta... Gracias. 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 Gracias.